. Tony se fue. Tony se fue. Y Tony se fue mi papá, me dejaron sola. A ver, ¿me puedes decir por qué Tony se fue? Pues porque se fue con el jefe Miguel a mirar una cosa de tu ubicación. Por favor, ven y no preguntes tanto. Te lo pido. ¿Y tu papá por qué se fue? Lo llamaron de urgencia a la clínica. Lo primero que les dije es lo primero que hicieron. No entiendo por qué te dejaron sola. Por favor, ven. Te lo pido, por favor. Te lo pido, mamá. Yo sé, mi amor, yo sé, pero escúchame, necesito que te calmes, ¿sí? Que estés en tus cinco sentidos, Mariana, por favor. Ya mismo salgo para allá. Por favor, ven. Ven, por favor. Sí, 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 mi amor. Ya voy, ya voy. Te amo. Titi, me tengo que ir. ¿Qué pasa? Titi, mi hija está en peligro, me la van a matar, me la van a matar. Cinco flores marchitas, cinco retoños muertos. Las hijas de las cinco chicas del barrio van a morir todas. Estamos malditas. Me la van a matar, mi hija me necesita, necesito irme, por favor. Escúchame, escúchame, ¿ok? ¿Qué vas conmigo? ¿Qué? Conmigo, cabra. Escúchame, señor. Alicé la camioneta. Yo soy yo, ya brinda. Camine, camine, camine. Camine, camine. Camine, camine. Camine, camine. 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 Amor. Este tipo, ni por nosotras. Yo solo vengo a estar contigo, no hacerte daño. Camine, camine, camine. Ya, Titi, ya, que mi hija está en peligro. Hágale, señora. No, voy a ir adelante, voy a manejar. Quítese, cabra, que voy a manejar. Quítese, abóntese. Súbase, Titi. Vení, ¿no? Ahora no me vas a matar, ¿no? Titi, mi hija está en peligro. Claro que usted no sabe, porque como nunca ha tenido hijos. Relájate, trátame con cariño, pues. Por lo que anda esta camioneta. ¿Dónde estás? No te escondas. No me gusta que te escondas. ¿Qué? Yo quería que fuera rápido. Pero tú me lo complicas. Necesito que me diga por dónde, porque como me llevaron encapuchada a la finca, no tengo ni idea del camino. Derecho, derecho. Ahí en la Y del chocolatero a mano izquierda. ¿Manejas o hablas? Ay, Titi, ya. Esto es importante. ¿Cómo? Hello. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No te veas? ¿De nada? ¿機lex, Jennifer? ¿Que veas? ¿De nada? ¿Si te veas? A la orden, señora Catalina, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Dejó sola a mi hija, imbécil, ¿dónde está? Permítame, le explico. Pero se comprometió conmigo que iba a cuidar a mi hija. ¿Por qué no lo hizo, ah? ¿Por qué no lo hizo? Quiero saber por qué la dejó sola. Entiendo perfectamente mi responsabilidad. Pero en este momento estamos frente a la finca de Jessica Beltrán en un operativo a punto de entrar. Mira, a mí no me importa dónde está usted en estos momentos. A mí lo único que me importa es mi hija. Y usted tenía un compromiso con nosotras. Yo conozco perfectamente mis responsabilidades, señora. ¡Cállese ya! ¡Cállese! No lo quiero escuchar más, no me diga nada más. Mejor, ¿por qué no se calma un momento? Me explica la situación de Mariana y me dice usted por qué está tan alterada. ¿Quieres saber qué pasa? Mariana me acaba de llamar a decirme que hay algo dentro de mi casa. Y puede ser Martín. ¿Entiende por qué estoy así? Estoy yendo para la casa porque usted no está allá, grandísimo idiota. No, no. Ok. 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 You want to play? I play with you two games. He hurt. No, no. ¿Está bien? Aquí te espero. Mi amor. Mi amor. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. Como eres una ley no muy juiciosa, te vas a quedar aquí abajo. Te amo, te amo, mi amor. Quédate ahí, please. No te va a pasar nada, hija. Quédate ahí, te voy a estar por todas. ¿Pasó algo, Toni? Era la agente Catalina. ¿El Titi le ha hecho algo? No, la situación es con su hija Mariana. Al parecer hay alguien de la casa y Catalina cree que es Martín. ¿Dónde está Catalina? En camino a ver a su hija. ¿Cómo va a ver a su hija si estaba con el Titi? El jefe no lo sé, pero le pido el favor que me deje ir a acompañarla. Usted no se va a ninguna parte. No va a echar el operativo a perder. Entienda que mis órdenes son... Ni pero ni nada. Esto es una orden. Nuestra máxima prioridad es esta visión. ¿Queda claro? Sí, señor. Ferreira, ¿estamos en posición? Afirmativo, mi coronel. Ferreira, vamos a entrar. Total cautela. ¡Gracias! Te espero esto sin ventanas casi. Te espero estar aquí encerrada. En estas cuatro paredes yo siento que me ahogo. Pero tranquilícese, patrona, que angustiándose usted no va a sacar nada. ¿Que me tranquilice? ¿Cómo quiere que me tranquilice si estoy aquí metida? No puedo hacer nada, no puedo saber qué pasó con Albeiro. Nos vamos ya donde Hilda. ¿Cómo así, patrona? ¿Que no entendió? ¿Que no escuchó ese idiota o que está sordo? ¿Que nos vamos yo? A mí me parece que es muy peligroso. ¿Y desde cuándo a mí me importa el peligro, Calvo? Hace mucho que no me importa lo que pueda pasar. Pero entonces espere, yo le despego el camino. ¿Qué pasó, Ferreira? ¿Encontraron? Nada, mi coronel. Ni mis hombres ni yo encontramos nada. Quiero gente por aire y por tierra. ¡Se escapó! ¡Se escapó otra vez! ¡La diabla se escapó! ¡Se escapó otra vez! ¡La diabla se escapó! ¿Está bien? ¡Maldito! Es mejor que abra la puerta. Si salimos de esto mucho más fácil. No te quiero, mi amor. ¡Abre la puerta! 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 ¡Mamá! ¿Está bien? Yo voy a esperar. ¿Por qué no me gusta tu juego? ¡Lujita! Quédate aquí. 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 Aló. Mamá. ¿Qué pasó, mi amor? ¡Mamá! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! Dios mío. ¿Dónde estás? Estoy en el escudillo. Ok, escúchame bien. Mariana, escúchame bien. Pon a la niña en un lugar seguro, ¿sí? Preferiblemente en el piso. Ya la tengo debajo del escritorio. Fíjate bien. Necesito que agarres un objeto pesado, Mariana. ¿Para qué? Para que te defiendas. Cuando entre el que esté afuera, sin piedad, sin compasión, lo golpeas fuertemente, Mariana, ¿me entiendes? Pero yo espero llegar antes de que eso suceda, mi amor. Te amo, te amo, te amo. Por favor, no te amores. Por favor. Puede doler el miedo. Puede doler su cuerpo. Y por tu niña no te preocupes. Yo me encargo de ella. Así que tú tranquila. ¡Abre la puerta! ¿Qué no? ¡Abre la puerta! ¡Bethi! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Nunca te la voy a abrir, maldito! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Todo está bien. Mamá, Martín ya va a entrar. Ay, Dios mío, no puede ser. No puede ser, mamá. ¡Martín, maldito Martín! ¡Te odio! Guarda ese celular que nos vamos a matar. La que van a matar es a mi hija. Diki, ¿por qué lo entiendes? Mi hija está en peligro. No sé, amor, pero relajate. Vamos a llegar. Dios, Dios, Dios. Protégela, por favor. Protégela mientras llego. Protégela mientras llego. Por favor, te lo pido. ¿No cansé de tu juego? ¿Y así lo pediste? ¿Y así va a ser? Todo es cuestión de tiempo, honey. En el cárcel de hacer las cosas a tu manera, las hago yo a mi manera. ¡Ah! 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 ¿¡Qué vas a repetir?! ¡Aretir! ¡Ah! ¡Ah! ¿No querías que tu culpa fuera así? ¿No quería hacer daño tan dramáticamente? ¿No quería hacer daño? ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Cállate! ¡No! ¡No, por favor! ¿Quién quieres primero? ¡No, por favor! ¿Nine? ¡Por favor! ¿Nine o tú? ¡Rápido, rápido! ¡Dios mío! Nos metemos por la parte de atrás. ¿Qué parte de atrás? Ni qué nadie, solamente es uno, camine. ¡Auxilio! ¡Auxilio, mamá! ¡Auxilio! 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 Gracias por ver el video.